La vida es un ladrón que te ha robado todo ¿Y cómo es él que el lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es que te diga el tiempo libre? Pregúntale qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que te ha robado todo ¿Y cómo es él? Que se hace tarde, levántate mujer que se hace tarde Y llévate el paraguas por si juegue Te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que te sienta bien ese vestido Sonríete Que no se lo deje a llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, es re bien esa canción Ah, bueno, es un hitazo